Hoy sufro por un despecho de amor que lo seguiré tomando Con el corazón desecho ni el ron ha podido curarlo Hoy sufro por un despecho de amor que lo seguiré tomando Con el corazón desecho ni el ron ha podido curarlo Siento cuando me miras que destrozas mi alma acaba con mi vida con tus fuertes miradas Siento cuando me miras que destrozas mi alma acaba con mi vida con tus fuertes miradas Pero te sigo amando, te vivo preguntando Pero te sigo amando mi amor, te vivo preguntando Yo se que seré tu dueño mi amor, aunque me cueste la vida No dejes que me pierdan el licor, espero que te decidas Yo se que seré tu dueño mi amor, aunque me cueste la vida No dejes que me pierdan el licor, espero que te decidas Siento cuando me miras que destrozas mi alma acaba con mi vida con tus fuertes miradas Siento cuando me miras que destrozas mi alma acaba con mi vida con tus fuertes miradas Espero que te decidas, espero que te decidas Espero que te decidas mujer, espero que te decidas Siento cuando me miras que destrozas mi alma acaba con mi vida con tus fuertes miradas Anda DJ Richard hace de lo imposible, lo posible Suavecito Con los clippers mi negras Gracias por arte El que no baila esto Es porque tiene los zapatos rotos Espero que te decidas 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 ¡Gracias!